Bueno, ponga en consideración el despacho número 2927 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, aprobado. En general, aprobado en particular artículo 1, aprobado artículo 2, aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado con media sanción, pasa al honorable Senado. Es pediente 14.089, despacho 2.919, de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Identificación General y Asuntos Municipales, que aconsejan sanción favorable sin modificaciones al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea el municipio de Máquinas. Tiene la orden, tiene la orden, se va a preguntar a Donnera Caliente. Señor Presidente, bueno, en este caso estamos ante un proyecto guiado por el Poder Ejecutivo para crear el municipio de Máquinas, actualmente pertenece al municipio de Ina. Este es un proyecto que viene con el despacho favorable de las dos comisiones, tanto de asuntos constitucionales como de asuntos municipales. Y en este acto, señor Presidente, no estamos haciendo sino otra cosa que nos brinda nuestra construcción y nuestra ley orgánica de municipalidades, que es que el Parlamento Correntino pueda crear municipios en los lugares donde existan una cantidad de más de mil habitantes. Este es el caso de este municipio que se quiere crear el municipio de Máquinas. Está consagrado también esto en nuestra Constitución Nacional, el tema de las autonomías municipales, que es una garantía que tienen que dar las constituciones provinciales, juntamente esa autonomía municipal y nuestra Constitución lo establece. Este municipio tiene las implementaciones territoriales, que aportan su administratura a Catastrán, al norte, que vivita con el municipio de Ipaqueá, al sur, que va quedando con Argentina, al este con el SAUCE y al oeste con el municipio de Goya y San Isidro. Los municipios son quienes tienen que dar su carta orgánica, seguramente este municipio lo hará. Hasta tanto no tenga su carta orgánica, el municipio se va a regir por la ley orgánica de las municipalidades. Así que bueno, esta es la situación de este proyecto y considero que esto va a ser un instrumento fundamental y necesario para el desarrollo de toda esta comunidad de Máquinas. Así que solicitamos también el acompañamiento a todos los padres del presente proyecto. Gracias. Gracias, la diputada. Y la ponencia, el diputado, se ve. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Permiso. No, para pedir la vuelta a la comisión del expediente, teniendo en cuenta que es una discusión eterna a la que se tiene que elegir un nuevo... se tiene que votar por la creación de un nuevo municipio y trabajar de manera conjunta con esto con la creación de un nuevo circuito electoral para que no se sienta en realidad perjudicado ningún municipio lindero en el momento en que el ejecutivo de manera, por decreto, digamos, de manera forzosa tenga que hacerlo. Simplemente eso, pedir que vuelva a la comisión como una moción, digamos, y bueno, y después poder expresarnos algo al respecto en caso de que nuestra moción no tenga eco innecesario con los votos. Gracias, señor diputado. ¿Una moción de orden, señor? Bueno, pongo en consideración el pedido de la vuelta a la comisión del expediente de la expresión del municipio de Malvinas. Lo que tengo es la afirmativa, si lo han cerrado la palabra. Rechazado. ¿Tiene la palabra el señor diputado Chahín? Señor presidente, señores diputados, como bien lo explicaba la señora diputada del día, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, este es un proyecto de ley que tiene despacho favorable de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Asuntos Constitucionales de un proyecto de poder ejecutivo y lo ha explicado la diputada. La Constitución Provincial, nuestra Constitución Provincial es muy clara cuando habla de los requisitos, por así decirlo, para crear un municipio. En primer término, tiene que ser un centro poblacional que tenga más de mil habitantes. En cuanto a esto, consta fehacientemente en el expediente a través de la solicitud que han hecho las comisiones que el Instituto de Estadística de la provincia confirma que el responsable, el funcionario, el Ejecutivo, acredita que tiene aproximadamente 1.500 habitantes en el futuro municipio de Malvinas. También la Constitución habla claramente de que hay que fijar los límites. En ambos casos, tanto el proyecto de nivel ejecutivo y ratificado por ambas comisiones, lo hemos determinado para hacer los despachos, que están perfectamente delimitados las circunstancias donde se va a constituir este nuevo municipio. También nuestra Constitución habla, esto hay que exaltarlo porque hay que decirlo, de que es trascendental, más allá de la voluntad política de los legisladores, de que exista una relación de vecindad. Esto existe. Es justo y necesario y oportuno que en esta oportunidad pueda crearse este nuevo municipio porque existe una relación de vecindad en muchísimos años, de décadas, de todos los que andamos por la provincia conocemos. Este lugar tiene escuelas, tiene centros asistenciales de salud, tiene destacamento policial, es una zona productiva, la más importante de la provincia. Bueno, si esta también es una cuestión trascendental para que podamos constituir un municipio y que aparte, las experiencias nos han demostrado que todos aquí en los centros poblacionales sin discusión. Ahora en lo último voy a hablar del tema que ha planteado el diputado judicialista. No creo que haya discusión en esto, que siempre que se constituyó un municipio hubieron más y mejores derechos y una mejor calidad de vida para todos los pobladores de esa zona. No creo que esta sea la excepción. Respecto del tema electoral que se ha planteado, no está en la Constitución en realidad claramente como uno de los requisitos, sin los límites. Y es una cuestión que es perfectamente solucionable como se han hecho en los últimos años, si bien es competencia de la justicia electoral nacional, fácilmente con un decreto del Poder Ejecutivo, como se ha dado solución en otros casos, es una cuestión que no amerita ni siquiera discusión. motivo por lo cual nuestra alianza representante de distintos partidos que componemos ECO hemos no solo suscrito con el despacho favorable en ambas comisiones, sino seguramente va a salir por unanimidad de nuestra alianza este municipio que creemos que va a ser la estricta justicia para nuestra provincia el municipio de Marvina. Así que por todas las razones, señor presidente, solicitamos más allá del acompañamiento de las comisiones que sea aprobado este proyecto de la ley por medias asociaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Desde que se reinclusalizó la provincia del Corrientes en el 2001 se crearon ya ocho municipios. Por si lo vemos, ya no me parece Villa Villoviluario, Carolina, Colonia Pando, Pago de los 3, San Isidro, 3 de abril, ya están creados, esos están normalizados, están creados para el perno no me estoy olvidando del supleno también que están normalizados, que son las autoridades electas, Cazadores, 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 Correntines y Cecilio Echeloría están creados y entiendo que con interventores, normalizadores, organizadores del municipio designados, este sería, ya hemos votado en este recinto de la creación del municipio Caimán, este sería el décimo municipio y tenemos todavía en comisión el tratamiento de la creación del municipio de Manantiales, si la memoria no está fallando, presidente, pero tenemos un problema que es recurrente, conceptualmente desde el frente de todos acompañamos permanentemente la creación de todos ellos, creo que también años anteriores lo han hecho y no precedieron en otros lugares, pero recurrentemente estamos cayendo en lo que entiendo es una falencia, un vice tal vez en la redacción y en la creación de los municipios en cuestión, que tiene que ver con una cuestión de algo en práctico, conceptualmente estamos y hacemos por lo menos en la mayoría de estos casos, de estos municipios, hacemos propios los conceptos que dijo el diputado Chay en cuanto a los beneficios de crear un municipio, seguramente entendemos también que en casi la totalidad de los casos, por no decir la totalidad, ha redundado en beneficios para quienes viven en el ámbito de los mismos, con ustedes mismos lo hemos conversado más de una vez, señor presidente, mejores recursos, mejor destinado, digamos, el juicio que tenemos por ahí todos de entender a cierto centralismo y los municipios de Cadeceras muchas veces suelen dejar olvidados sus parajes que cuando se crean como municipios tienen recursos aplicados y concentrados en estos lugares, se desarrolla mejor la vida de cada uno de los vecinos que viven en ellos, los recursos públicos se gastan, la inversión, se tiende a urbanizar este pequeño casco urbano dándole una entidad mucho mejor y mayor calidad de vida a sus habitantes. A ver, no sea, fiquito el caso de Malvinas, Dios así lo permita cuando se cree este municipio pero estamos recurrentemente reitero para la redundancia con un problema en la relación que es la falta de determinación de los límites del municipio en coincidencia con los límites de un circuito electoral preexistente es un problema no menor que se ha que ha motivado en la totalidad de los casos anteriores cuando no ha habido una claridad respecto de este circuito electoral preexistente ha motivado inconvenientes a la hora de normalizar y elegir a las autoridades tanto intendentes como concejales de este nuevo municipio. Es un problema que se ha evitado con el municipio de Colonia Pando que había sido el segundo después de Villa Libari que coincidía con el circuito 114 el municipio de Colonia Pando motivó la creación porque la ley electoral nacional así lo determina la autoridad que crea los municipios la única autoridad que crea los municipios a nivel de la República Argentina es la Cámara Nacional Electoral pero no es la única autoridad interviniente en realidad esta creación se hace a instancias de los poderes ejecutivos de cada provincia que tiene que informar comunicar a la Cámara Nacional Electoral la creación de un nuevo municipio en este caso por medio de una ley para la conformación y la creación de ese nuevo circuito electoral ¿por qué decimos esto? porque si de ese circuito electoral lógicamente los ciudadanos y ciudadanas de este municipio no pueden ejercer sus derechos cívicos y no pueden elegir a los intendentes desintendentes y concejales de estos respectivos lugares nos hemos visto en la situación en la cual los municipios que habían sido creados con anterioridad no habían sido tramitados más allá de muchas voces entre ellas las mías que advertía en ese momento al entonces gobernador sobre la necesidad de crear de solicitar la creación de estos nuevos circuitos electorales motivo que en 2013 el gobierno en entonces gobernador Ricardo Colombia dictara un decreto que lo atacamos en ese momento por inconstitucional así no lo entendió la Junta Electoral de la provincia donde forzando la cuestión incorporó a tres municipios en ese momento eran San Isidro en el departamento de Goya en el municipio en el municipio en el departamento de Bellaguita Pago de los Beceros en el departamento de Sanad forzando porque la ley así no lo decía forzando la coincidencia de los límites geográficos territoriales de estos municipios con circuitos electorales preexistentes hoy estamos en una situación similar en la cual no necesariamente el municipio que hoy estamos creando que hoy se está votando la creación que es Malvinas en el departamento al norte perdón sea norte del municipio de Quina en ese departamento en el departamento de Quina no coincide el plenamiento exactamente con el circuito 34 circuito electoral preexistente desde el año 83 entonces lo que estamos pidiendo fue rechazado por este juego era la vuelta a comisión para que busquemos la manera de redactar un texto legal que permita esta coincidencia y que nos evite un dolor de cabeza porque somos hombres y mujeres de la política el año que viene sabemos perfectamente que el año que viene seguramente con toda lógica queremos que así sea ya va a estar si se crea este municipio este año y el año que viene seguramente lo va a convocar a acciones de intendentes de intendentes y concejales en el nuevo municipio de Malvinas y va a tener que dictar también un decreto que le diga cuál es el sentido electoral que corresponde al municipio de Malvinas ahorremos este problema institucional que estamos creando con una más concreta más concisa redacción de esta norma que estamos aprobando hoy que se está aprobando hoy y evitemos este dolor de cabeza que va a tener que va a tener el Senado durante el momento de tratar esta media sanción si eventualmente se sanciona aquí seguramente se sancionará porque el oficialismo tiene mayoría colgada para poder aprobarlo hoy evitemos este dolor de cabeza al Senado y evitemos este dolor de cabeza al poder ejecutivo teniendo que dictar el año que viene seguramente si la intención es normalizar el año que viene en coincidencia con las elecciones de todos los cargos ejecutivos de intendentes y gobernadores en toda la provincia pero seguramente también van a incluir a Malvinas entre los municipios que adivinan sus autoridades evitemos el tener que dictar un decreto que va a forzar nuevamente la inclusión de un municipio en un circuito electoral hoy el texto legal no es ese no necesariamente el circuito 34 contempla a el futuro municipio de Malvinas en razón de ello desde el frente de todos nos vemos en la obligación con un sentido de quiero decir responsabilidad porque no quiero tratar de irresponsables a los oficiales no lo son no lo son que no quiero que eso quede graficado de esa manera pero si con un sentido de responsabilidad institucional de decir miren cuando creamos un municipio lo creamos con todas las herramientas que necesita este municipio una de ellas ni más ni menos es determinar cuáles son los límites geográficos de un circuito electoral o sea en la ley fijamos los límites geográficos del municipio pero no estamos fijando los límites geográficos que determinen cuáles van a ser los límites los ciudadanos que dentro de esa geografía de ese territorio van a elegir a estas autoridades hagamos esto hagamos esto y evitemos dolores de cabeza en el futuro y que sea esta por favor una práctica recurrente de de esta cámara de diputados de esta legislatura para la creación de los futuros municipios que seguramente se van a seguir dando tanto con manantiales y los otros que van a seguir apareciendo en carpeta en la medida que el crecimiento poblacional de los parajes de nuestra provincia ha sido de más gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada Medina no no así tiene la palabra el diputado así gracias gracias bueno la verdad que me sumo a las palabras el diputado ACB del diputado para una explicación del caso y por qué frente de todos consideramos que tiene que pasar la condición pero agrego una cosita más presente que me parece importante y que me llama poderlosamente la atención casi siempre en estos municipios digamos por no haber caso de otros con dos situaciones más caso de la vista en su mundo se crean los municipios y por lo general son municipios donde gobernada la oposición es el producto de la casualidad la causalidad porque el gobierno provincial cada vez que se acercan los ángeles electorales parece ser que pone su documento electoral en marcha pone su marginal electoral en marcha y avanza sobre determinadas cosas poca casualidad esos delegados normalizadores o delegadas normalizadoras terminen siendo los candidatos a intendentes o candidatos a intendentas por parte del oficialismo con lo cual llama poderosamente la atención coincido 100% con la diputada que cuando se crea un municipio un símbolo que cada grupo colombino y colombinas que viven en esos parajes por dar el ejemplo de San Isidro que antes era parte del municipio de Goya pretenden porque hay un estado en un municipio muchísimo más cerca que le vinda la vienda y se desarrolla pero sería importante que el oficialismo avance de la misma manera pensando que es el mismo desarrollo pensando de la misma forma en esos colombinos y colombinas que habitan en aquellos parajes y sobre todo en aquellas zonas rurales de los municipios y las localidades donde gobierna el oficialismo porque o si no parece ser que más allá de la mirada o de la importancia del desarrollo de los pueblos tan importante para todos y todas que vamos a coincidir hay una mirada política electoral que cada vez que se acercan que se acercan los periodos donde vamos a votar a intendente intendente a gobernador o gobernadora el oficialismo entre otras cosas avanzan intentando mediar aquellas localidades aquellas localidades donde gobierna la oposición con el argumento o con la excusa de que eso va a ser la salud de los pueblos si es con el argumento del cual uno coincide estaría bueno que también se puedan avanzar en aquellas localidades en un sitio donde gobiernan o donde hay las ventas que son parte de la oposición porque si no parece que se desvita de cierta manera esos municipios de esta oposición se pone un delegado no organizador o delegado no organizador y esas personas perteneciendo a candidatos a intendentes o intendentes por parte del oficialismo digo lo más reciente para que podamos tener en cuenta esto y que esto nos entienda que el mundo nos quiero que nos quedemos al frente de todos al frente de todos el desarrollo de los pueblos que tengan cerca las soluciones cada uno de los colectinos de colectinas fíjense no hay un solo caso de un país uno uno si no me equivoco de los diez un solo caso una sola excepción del cual ese delegado o delegado después no termino siendo candidato de intendente a intendente oficial entonces parece más una mirada política electoral para el año 2021 o para los años anteriores donde dirigimos a gobernadores e intendentes que buscamos solamente el desalud del cabrón de los pueblos y obviamente por el motivo que decía el diputado por lo que decía el diputado y por las palabras las cuales me sumo yo ahora nosotros pedimos el el pase a comisión pero insisto presidente con la misma velocidad con la misma voluntad con el mismo análisis proyectando de la misma manera el oficialismo cada vez que hay en las situaciones como bien explicaba el diputado donde se puede desarrollar también los pueblos en el que el barrio donde gobierna el oficialismo también vamos a avanzar la creación de esos municipios de municipios nuevos perdón que tan importantes son para el desarrollo y el crecimiento de esta provincia gracias 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 señor presidente más que nada para reforzar el argumento de que el bloque de gente de todo va a contar en forma negativa ante la posibilidad de la vuelta a comisión recordar que hay una ley provincial de 6477 que crea una comisión especial que tiene el objeto de elaborar un proyecto de adecuación de circuitos electorales a los límites de municipios en el momento de la ley recientemente creados o muchos límites han sido modificados esta es una ley que está en vigencia esta posición no está funcionando y sería muy bueno que lo haga porque viene a funcionar estos inconvenientes que se tienen que si bien es cierto que la facultad de la creación o la disposición adecuación de los circuitos electorales es del poder judicial en la instancia y la petición del poder ejecutivo entonces hay una articulación todos los que trabajamos en el poder ejecutivo en algún momento sobre todo en relación con cuestiones electorales también en relación con el registro civil y demás sabemos cómo funciona que es un engranaje complejo de articulación de los poderes y que eso lleva un tiempo para que la herramienta fundamental que es el padrón electoral refleje la verdadera composición poblacional del municipio en cuestión o sea que votemos a intendentes los que vivimos en un municipio donde esa o esa persona es candidata entonces es importante formar esta comisión y también hay un proyecto que sería importante que lo podamos tratar en comisión en relación y tendría solucionar este problema en relación a que los proyectos de municipalizaciones nuevas o de creaciones de nuevos municipios vengan ya también de la mano de un proyecto de padrón electoral y de construcción de circuitos adecuación de circuitos obviamente que esto va a ser después resuelto por los poderes competentes pero evitaríamos todo tipo de confusión posterior o por lo menos alejaríamos facilitando al poder judicial y parte del poder ejecutivo este recorte que todos sabemos que se hace de una manera a pulmón digamos la justicia se ve obligada a recortar el padrón electoral de una manera que no es la más adecuada a nadie le escapa pero que todos conoceremos en el interior de la provincia gente que termina votando en un lugar donde verdaderamente vive o personas digamos que no son los candidatos naturales que le corresponden nada más gracias señor deputado y más para el señor deputado Páñez gracias señor presidente sí escuchando como las revoluciones de todos los padres también me parece importante destacar que nosotros el bloque en el de todos estamos en contacto de la creación compartimos la creación de un municipio lo que quiere tener independencia a ese poblado que puede tener un centro que esté muy cercano eso es totalmente lógico y todos lo entendemos pero también es lógico que si existe una norma que tenga una condición especial de la ecuación de circuitos electorales que es la CEPIL la que recién decía la dictada dominante la CEPIL parte del 277 se abre la condición se respete la norma y que los proyectos salgan con las de la ley como lo dice como lo hicimos como dice Corretino aquí y también otra cuestión para un poco fundamentar lo dicho por el diputado BASI esto en cuanto a si en realidad el fin de aprobar hoy el proyecto es realmente un fin social benéfico o es más bien político también escuchando a los presidentes de las comisiones en cuestión de asuntos constitucionales y de asuntos municipales recordar al cuerpo que sin un expediente que es del fin 692 que está en ambas comisiones que pretende la creación de un municipio que es el municipio de BASI en el paráquen de Cudullá y encima fíjense la paradoca que el expediente es el 13.000 y el expediente que estamos tratando es el 14.000 es decir estamos dando aprobación a un expediente que se presentó posterior el expediente anterior sigue en comisión pero fíjense ustedes este expediente el que estamos tratando se trata de un municipio gobernado por un intendente opositor al gobierno policial y el municipio de BASI el expediente está en ambas comisiones anteriormente se trata de un intendente gobernado por un municipio gobernado por un intendente del oficialismo provincial entonces son esas cuestiones la ley estas dos cosas que estamos en comisión las que hacen que de repente todo pongamos por delante para decir queremos acompañar queremos la independencia a un poblado queremos que realmente la fundación pueda tener su centro de gestión pueda desarrollarse pueda mejorar su calidad de vida pero lo queremos bien lo queremos realmente se sentimos orgullosos de la norma y si creamos la unidad el conjunto el municipio de Magdalena y creamos municipios maritales entonces quedan quedan a consideración estas cuestiones que la verdad que nos ponen en duda pero tengo la fe tengo la fe realmente de que pueda tener preferencia el expediente del 692 que pretende la creación de municipios maritales del parlamento y que pueda ser tratado y que próximamente después del receso que va a tener la legislatura también pueda ser aprobado porque bueno tengo esperanza y fe y pretendemos ser cada día mejor legisladores así que espero que así sea muchas gracias señor presidente en primer lugar los estudiantes vienen para estudiarse pasan a las comisiones donde podemos estudiar y analizar donde cada uno de nosotros exponemos lo que pensamos si hay una un fundamento de responsabilidad o no se establece en esa comisión ahí estudiamos y ahí discutimos y discutimos con nuestros padres ese cierto seguimiento que nosotros tenemos por eso le digo a los exponentes recientes nos hubiese gustado que a la comisión discutemos y que discutamos que cada uno ponga por minoría justamente porque se haya rechazado o sea la misma excusa y por más querida se lo suele de otra manera es el primer lugar en segundo lugar señor presidente la comisión de asuntos constitucional a través de sus presidentes y su presidente lo ha pasado recién nosotros observamos lo que la norma dice ahora si queremos ir fuera de las normas hagamos lo que queramos sino que la constitución en el sentido es clarito ¿cuáles son los requisitos para la creación de los municipios? me parece que salir de las normas es hacer lo que yo quiero lo que decíamos en nuestra reunión de la legislatura por eso creo que tenemos que preguntar si alguien cree que tenemos que implementar otros requisitos más o tenemos que avanzar porque otra cosa tenemos que imponcar la ley o modificar nuestra constitución no tenemos la manera si somos democráticos y republicanos en tercer lugar hablaban de los municipios si es cierto yo soy de un municipio donde hace poco se creó yo quisiera ver vieron de qué manera actualizaba la zona de la revolución donde nací yo de qué manera como es distinto si vos trabajas con un empato como es distinto y no por una cuestión formal que tal vez quizás sea necesario pero voy a repetir nosotros también creamos una norma que modifique los requisitos para la creación de los municipios efectivos por eso es que nosotros tenemos que acompañar esto yo estaba mirando en el caso de resistencia estudiando el parón del chaco estudiando la cantidad de municipios y la verdad que creo que está entre 80 70 o 80 municipios no recuerdo lo que demuestra es que los municipios son los que hacen progresar a las comunidades sin ninguna duda y está demostrado y está demostrado en el sentido de un sistema de adaptación de 100 de ningún sitio es decir ¿por qué creamos los municipios? porque el que recibe un beneficio en forma directa y no a una distancia tan leca como el caso más rica más rica y creo que tiene 38 kilómetros 40 kilómetros de esquina parece que la comunidad ha atendido quizás el intendente pueda decir que estoy atendido y atiendo mucho y tiene yo no digo la capacidad pero sí seguramente que esa comunidad está siendo más atendida porque no recibe forma directa a la reacción porque no es solamente político no es solamente jurídico sino sustancialmente económico y el de compartir todo lo que el Estado tiene solamente quería un libertad señor Presidente muchísimas gracias gracias señor Diputado y una palabra señor Diputado más gracias señor Presidente no pensaba hacer uso de la palabra pero en virtud de los ponentes básicamente de la oposición se han escuchado planteos de una característica distinta un objetivo y uno un subjetivo porque recuerdo que el municipio de Cazadores Correntino con un subjetivo y una persona vinculada con el oficialismo con un subjetivo mejor dicho con un subjetivo vinculado con el oficialismo y el municipio creado en Cazadores Correntino porque decía ahí en ese departamento pero más allá de todas esas cosas me parece que el subjetivismo que se pone de maldito en la alumnestación para retenir una ley de alguna manera lo que hace es poner otro interés por delante y que siempre siempre está relacionado con el dictamen electoral y en realidad en estos pueblos chicos en estos parajes muchas veces los municipios los intendentes de la cabecera del departamento tienen tantos problemas que no pueden atender la problemática de esta gente que vive en esos lugares y resulta que no le arreglan las calles no tienen la iluminación adecuada no tienen los servicios básicos la verdad que esto es siempre lo que se pone por delante se pone por delante la necesidad concreta del desarrollo de manera que una comunidad pueda a lo largo del tiempo proyectar su crecimiento de manera sostenida y ordenada y eso lo hace con la conformación de un municipio entonces me parece que este es el verdadero valor y es el espíritu con el cual se avanza en estos proyectos de terreno y son altamente objetivos entonces la subjetividad la subjetividad me parece que es un anuso en esta instancia yo celebro puesto que se han puesto muchos ejemplos aquí y verdaderamente un lugar donde no tiene ningún tipo de servicio y están desarrollándose como pueden de repente reunidos en una comunidad organizada a través de un municipio no solamente reciben recursos no solamente reciben recursos sino que la gente que está en esos poblados precisamente va a mejorar su calidad de vida día a día y van a vivir de manera mucho más digna y ese es el verdadero valor señor presidente que debemos poner por delante a la hora de tomar estas decisiones y no le interese y no le interese meramente el electoral porque seguramente que hay también otros organismos responsables que luego tendrán que definir y si ya hay ejemplos anteriores que a lo mejor pudieron haber generado dolores de cabeza o no pero siempre se ha encontrado en la salida pero también es importante ver el expediente porque en vez del expediente hay un pedido también del honorable consejo de Fiberante de la ciudad de esquina en un sentido positivo hacia la creación del municipio y esa esa expresión de ese cuerpo deliberativo está incluido desde el proyecto por eso señor presidente con esto es para afirmar el voto positivo de este proyecto con el estado fundamental gracias señor diputado tiene la palabra señor diputado Pérez gracias presidente un poco viendo el tono que tomó el debate sobre la creación de un municipio en el que estamos todos de acuerdo me parece que si cumplir el debate de hoy a la cuestión netamente política y electoral es inadecuado para nosotros sobre todas las cosas porque es un proyecto de ley que ingresa con una demanda y una necesidad concreta y específica de los pobladores de Bolivia todos los dirigentes políticos que hemos tenido la posibilidad de ir innumerables veces y acompañar a cada uno de sus habitantes sabemos cuál era el pedido concreto de cada uno de ellos era tener su propio municipio para trabajar en ese espíritu que contiene el proyecto de ley que es el avance de la comunidad sobre todo tampoco me imaginé que íbamos a terminar en esta cuestión electoral por dos motivos el primer motivo porque como lo hablamos en la obra parlamentaria el tema de los límites o de la fijación del circuito electoral es una atribución del poder judicial del tribunal electoral y en eso también estamos todos de acuerdo es una cuestión absolutamente normativa en segundo lugar todo coincidía plenamente con que era una cuestión que se debía avanzar porque es un pedido viejo de los pobladores del municipio de Marilina por cuestiones de todo tipo o sea el que conoce el territorio geográficamente hablando sabe cuál es la dificultad desde la esquina de contribuir al avance de la comunidad y a la satisfacción de todos los servicios esenciales de los pobladores y terminar un debate haciendo parecer como que lo único que nos estaría interesando debatir no es cómo nos ayudamos a que avancen sino solamente cómo vamos a quedar cada uno de los partidos políticos posicionados electoralmente en este lugar me parece que es como hacer un análisis muy muy chico de la cuestión muy pequeño de la cuestión fíjense que el Consejo de Liberidad defina que también por eso les había pedido la palabra tenemos un viceintendente liberal aquí nos había informado que todo el Consejo de Liberidad defina estaba apoyando esta cuestión de la creación del municipio de Palvinas con lo cual también pensé que no había ningún tipo de decisión para hacer a la hora del debate así que creo que inclusive habiendo conversado con algunos de los diputados del partido judicial todos queremos esto no tengo ninguna duda de que es la voluntad de que este proyecto salga con unanimidad así que creo que las cuestiones electorales quedarán para ser solucionadas en alguna otra oportunidad y darles a los pobladores de Malvinas que esta enorme noticia de que pueden comenzar a trabajar ya como un municipio independiente así que desde esta bancada del partido liberal acompañamos la creación del municipio y la otra cuestión ya fue votada el tema del paso a comisión ya fue votado así que tenemos que aprovechar todo para discutir el verdadero espíritu y la ley que es ver cómo hacemos avanzar a este municipio dándole las herramientas que le dan cierta autonomía para hacerlo gracias ¿quién es la palabra de Chávez de la tarde hoy? bueno señor presidente la verdad me ha sorprendido bastante la forma que se han tratado los proyectos en el centro de municipalización yo como autor de la presidencia de la presidencia más mundial de Cuaizón soy de la zona america totalmente ser considerado obviar las posibilidades de un día ser un sitio yo no lo presenté desde el punto de vista electoral como creo que en algún momento se está planteando el torcito lo planteé para darle progreso y solidaridad cualquiera que conoce manantiales sabe perfectamente que con creces tiene tres colegios primarios dos colegios secundarios energía tiene toda la posibilidad de crecer y desarrollarse como bien lo ha dicho el diputado Chay por eso solicito que lo tengamos en cuentas manantiales en el transcurso antes de que caiga este proyecto pero le aseguro señor presidente no le presenté con mi taputa electoral como se le quiere hacer pasar ahora nada más que eso es lo que se dice gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado Arias gracias señor presidente he escuchado a todos los preopinantes y realmente hay un tema en el que coincidimos absolutamente todos que es la importancia que reviste la municipalización de estos noveles municipios que se han ido creando a lo largo de nuestra historia reciente de la provincia de Corventes pero sin duda no es menos importante ni para mi punto de vista menos cierto me llama mucho la atención que siempre estos temas los propone el oficialismo y siempre es en fechas preelectorales yo creo que ese mismo derecho que le asiste que lo reconozco y que pondero que sus propios habitantes hoy reclamen para el paraje Malvinas para que sea transformado en municipio me imagino que también ha de ser el mismo sentimiento los mismos derechos lo mismo que clama el pueblo la gente del paraje Manantiales por qué Malvinas sí y Manantiales no esa pregunta la dejo a todos mis pares gracias gracias tiene la palabra el señor diputado Pozo gracias presidente creo que en todos los proyectos en todas las circunstancias de la formación de creación del municipio lo que debemos hacer es cumplir con las exigencias que marca la constitución en todos los casos se ha cumplido y en el proyecto que estamos tratando hoy también se ha cumplido la comisión por la cuestión de hacer coincidir los discritos electorales es un argumento lamentablemente equivocado todas las opiniones las escuchamos respetuosamente pero en un argumento equivocado porque estamos poniendo el cargo delante de los trabajos primero tiene que cumplirse con el procedimiento que marca la constitución se aprueba y se crea el municipio y posteriormente el poder ejecutivo como ha hecho en todos los casos siguiendo procedimientos democráticos republicanos respetuosos que ha juntado a la ley designa un comisionado encargado de organizar el nuevo municipio y ahí va dando todos los pasos de actividad entre ellos el de la confección del padrón electoral para el momento que se tenga que votar o que se pueda votar se hace la convocatoria con un padrón absolutamente claro transparente y conocido por todos también se confunde por ahí porque se dejó pasar desgraciadamente como que hubiera algún coletino que vota donde lo quiere votar y no es caso cada ciudadano elige domiciliarse donde tiene designa y por lo tanto figura en el padrón que eligió al elegir su domicilio por lo tanto tampoco hay nada que confundirse con eso ni preocuparse los comentarios respecto de la supuesta manera política se hace con necesidad y está palmariamente demostrado que donde se creó el municipio ha habido desarrollo ha habido crecimiento ha habido aplicación efectiva de los recursos que antes se quedaban concentrados en la ciudad cabecera del municipio originario y que no llegaban al parájito y esa ha sido la razón y esa ha sido la demostración en la práctica de cómo evolucionaron los municipios que se crearon por eso estamos alentados a seguir en estas tareas y norte en la medida que se den los extremos que fija la constitución las supuestas maniobras electorales no hay un propio infantilismo político si eso queremos ver tenemos que mirar lo que han sido los manejos de la ley de lema en la provincia de Santa Fe en la provincia se ha respetado siempre hubo una alteración del sistema del Senado de la elección del Senado con la reforma de la constitución que convocó una intervención federal pero si no no ha habido ningún caso y también nos demuestra la práctica y la realidad que han cambiado el color político del municipio originario o sea del gobierno municipal del municipio originario y también han cambiado el color político de los nuevos municipios por lo tanto creo presidente que las comisiones han trabajado han ajustado su despacho y el proyecto de ley a lo que marca la constitución y tenemos que ir a avanzar hacia adelante posteriormente entre el interventor y la justicia electoral nacional van a determinar el circuito electoral cuando la justicia electoral tenga la ley en la mano de que existe la voluntad de crear un municipio y entonces van a adecuar el circuito electoral que gracioso sería que la justicia electoral cree un circuito para un municipio que no existe muchas gracias gracias señor diputado tiene la manera diputada centro señor diputado bueno usted tiene una interrupción usted le hizo la palabra diputado pero ahora el autólogo brevemente en realidad era la oportunidad para regresar el porqué pero bueno tiene para la decisión continuando sobre la resultación que no se va a creo que ya mucho se ha dicho nada pero es para reírme a los diputados propinados tratando a las sanciones favorables de este proyecto porque como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales nos hemos tomado el trabajo de estudiar un tiempo a la experiencia y de analizar que se cumplan los requisitos constitucionales que son nuestros condicionantes como para sanar un despacho favorable eso en primer lugar en segundo lugar creo que acá todos coincidimos en los beneficios para las comunidades que quieren dependizarse en un municipio el tema en general de poder elegir sus propias autoridades mejores y mayores servicios para la proximidad con la gente pero tener una posición de funcionista de pensar que la creación de municipios en estos tiempos es simplemente electoral me parece que termina socavando la inteligencia de sus vecinos que tienen el derecho de elegir sus autoridades porque al momento de llegar así se sigue el año primero en la elección que no siempre sucede porque para eso tenemos previamente la facultad el ejecutivo de nombrar un delegado de un rector o organizador o como le quieran llamar pero para el caso de que se convoque a elecciones porque se reúna con esos otros requisitos judiciales a través de los institutos de los radios electorales reducirnos a pensar de que esto es un aprovechamiento político porque tenemos una próxima elección terminamos socavando y contra y contra el cierto el aborto unánime que tenemos en las mejoras en los beneficios municipios porque terminamos reduciendo y pensando que la gente de esas comunidades no van a saber elegir quiénes son los que le van a representar y dirigir y administrar sus recursos así que nada más señor presidente y desde el bloque de aquí acompañamos la media sanción de este proyecto gracias señora diputada viene a regalar el diputado se ve gracias solo aclarar el reglado porque yo no me podía expresar al respecto al tema habiendo mandado una cosa en una diputada con el mismo costito solo por eso hay que uno vuelve a pedir la palabra bueno con el mismo de todas maneras no es mucho lo que tengo que decir solo en este considerando los que los números dan por supuesto que van a avanzar con este proyecto de ley pedir de que sea tenido en cuenta para que para la próxima para la próxima convierta electoral ya se fijan ya se fijan intendentes vice y autoridades necesarias para ese municipio en el caso de que se convierta la ley en el senado teniendo en cuenta de que esto no se convierta en el pago como muchas veces pasa en el pago de un entero político a quien se le adeuda algún tipo de compromiso muchas veces ha pasado también que el interventor sea del propio distrito porque muchas veces como todavía no está precisamente el circuito electoral creado muchas veces el interventor termina siendo de la localidad del departamento digamos y no vive en la localidad y por eso al final después no atiende la necesidad concreta de la población por el hecho de los militares y el tercer punto en realidad es un pedido concreto que tiene que ver con las menciones que han hecho algunos diputados y diputadas predominantes con respecto al proyecto 13.692 proyecto de la municipalización de manantiales bajo los mismos bajo los mismos criterios bajo los mismos conceptos la necesidad de desarrollo la necesidad de progreso de esa comunidad y un planteo donde también el consejo del liderante de esa localidad de esa ciudad en Burcuyar también está de acuerdo en esa creación plantear precisamente el pedido de una preferencia a dos sesiones de ese proyecto del proyecto 13.692 que tiene que ver con los mismos fundamentos ya que esto no está mirado con una mirada política de acuerdo con un color partidario que gobierna el municipio del cual se le divide un terreno digamos y recursos ya que no es esa la mirada del municipio mismo también en realidad planteamos todo lo que dijeron anteriormente en los cuales la cuestión de fondo nosotros coincidimos plenamente no estamos en desacuerdo en la creación de un nuevo municipio porque hemos visto que después en realidad las comunidades se desarrollan ahora lo que no queremos es que se interprete esto como una visión política gracias 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 diputado alguien más va a hacer la palabra diputado muerto infanticidio político constitución provincial domicilio comisionado interventor límites elegir elegir sus propias autoridades los vecinos del municipio cosa que fui anotando señor presidente en razón de las alocuciones que hicieron los diputados los preopinantes la verdad que no tenía pensado hablar de de este tema pero suena hasta a burla cuando algunos diputados hablan o se refieren de interés electoral la verdad señor presidente yo provengo de la ciudad de Bellavista y en la ciudad de Bellavista casualmente allá por el año dos mil once dos mil doce desde este honorable cuerpo de esta honorable legislatura se tomó la decisión de crear el municipio de Tres Labrín y comparto en todo con los diputados preopinantes el criterio de desarrollo que tiene al crear una comunidad al crearse un municipio al elegir sus propias localidades los muchos intereses y criterios que podemos tener todos pero la única verdad es la realidad señor presidente y en ese sentido por aquel entonces finalmente se crea se crea por ambas casas el municipio de Tres y es mentira cuando se dice que es el pueblo puede elegir sus propias autoridades o el ejecutivo nombra un delegado o un comisionado de interventores esto que le encanta le encanta al oficialismo que gobierna hace casi 20 años de tener no solo los organismos estatales intervenidos sino también sino también crear un municipio con un delegado interventor un debate que ya lo dimos en muchas oportunidades aquí en la cámara incluso en las comisiones que nunca pudimos llegar a buen término de que con la creación en la norma con la creación del municipio las autoridades de dicho municipio se puedan elegir inmediatamente en el próximo turno electoral algo que nunca nos nos pudimos poner de acuerdo y es cierto lo que decía algún legislador que me precedió en la palabra de de lo que es la banda constitucional para la creación de un municipio ahora no podemos ser tan chatos acaso nosotros como legisladores más allá de la banda propia de la constitución nos podemos emprolijar una ley al redactar la ley acaso la constitución nos prohíbe eso no podemos levantar la puntería legislar de una mejor manera pero voy al caso que estaba hablando porque me dio mucha gracia cuando cuando hablaba de infanticidio infantilismo por ejemplo finalmente en Bellavista se crea en lo que entonces se llamaba el departamento de Bellavista se crea el municipio de Tres de Arriba delegado interventor del municipio de Tres de Arriba un ciudadano afín al oficialismo de la ciudad de Bellavista el municipio de Tres de Arriba casi dos años estuvo intervenido y posteriormente a eso se eligen las autoridades del municipio de Tres de Arriba intendente de Tres de Arriba vice intendente de Tres de Arriba ambos ciudadanos de Bellavista de la ciudad de Bellavista prontamente como no tenían su domicilio estas personas en el territorio o en el municipio de Tres de Arriba le dieron tiempo a la intervención para hacer su cambio de domicilio para luego poder cumplimentar los requisitos para ser candidato en ese territorio ¿cuál es la problemática que se tiene a la hora de elegir los condicionados interventores en los diferentes territorios? y quiero que se me entienda señor presidente que la crítica del aporte es constructivo la problemática que se tiene es que la persona que generalmente o la experiencia muestra que va como comisionado delegado interventor más allá que después sea electo y intendente no es del territorio y nos conoce la demanda de la gente yo hablo de un caso particular que es el caso de Tres de Abril que conozco bueno la demanda que tiene el pueblo de Tres de Abril y usted señor presidente se adora también por los dirigentes que tiene políticamente trabajando ahí son inmensas son inmensas y es mentira también lo que decía un diputado preobinante cuando se decía que acá no podíamos establecer con exactitud los límites porque tenemos todo el trabajo del pueblo fíjese en el mismo ejemplo que le doy de Tres de Abril esas cosas de la vida que cuando me toca a mí asumir como diputado provincial allá por el 2014 2015 entra un proyecto del Ejecutivo a esta Cámara para corregir los límites del Tres de Abril y corrigiendo los límites del Tres de Abril corregir también adecuar el circuito electoral vaya vaya si no es importante en esta instancia poder levantar la puntería dialogar consensuar para que la creación del municipio salga de la mejor manera posible no es una cuestión yo a lo que el señor presidente considero que más allá de de las cosas en que puedo estar las palabras o quizás con algún diputado que me precedió la palabra que puedo estar de acuerdo o desacuerdo es decir esta situación creo que no es una cuestión electoralista los que venimos estudiando estos proyectos de municipalización la verdad que nos encontramos con esta problemática que en algún momento en algún momento más allá de este juego de mayorías y minorías en realidad no podemos estar llevando el puesto a una comunidad o a una cuestión de mayorías o minorías sin siquiera tomarnos el tiempo para cuestiones como esta de límites por ejemplo tomarnos el tiempo para poder hablar debatir consensuar para que para sacar una mejor legislación no como algún diputado dice por ahí la constitución demanda a que el municipio del territorio municipalizar tenga este 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 requisito y se terminó levantemos las motelitas levantemos las motelitas podemos dar el tiempo de legislar un poco mejor digamos solamente eso señor presidente la verdad de manera particular me hubiese encantado poder acompañar este proyecto de municipalización porque de hecho que los últimos proyectos hemos podido dialogar hemos podido entenderlo en muchas cosas pero pero veo que en esta cuestión hay muchas muchas aristas que creo que hace falta que hace falta más diálogo y le voy a repetir lo que decía al principio señor presidente estoy totalmente a favor estoy totalmente de acuerdo con el desarrollo de los pueblos con el desarrollo de los diferentes territorios de nuestra provincia lo que no estoy de acuerdo es en que no podamos no podamos plasmar en la letra de un proyecto de ley cuestiones técnicas y que van a ser muy importantes a la hora de la creación del municipio a la hora de ese volvimiento de todo un territorio que se va a municipalizar muchas gracias señor presidente quien le va a dar el señor diputado Álvarez gracias señor presidente simplemente